El director de Parques y Jardines, Aldo Axel Rodríguez Benítez, informó a este espacio de noticias que por la temporada de calavera se instalaron más de 3.000 plantas de cempasúchil en diferentes espacios públicos como jardines, plazas o camellones, esto como parte de los trabajos de imagen urbana que realiza el municipio de Aguascalientes. Muertitos empezamos con todo lo que son la decoración de cempasúchil, básicamente son los jardines tradicionales, algunas partes de fuentes que tenemos donde se puede poner enfrente de algún panteón, son alrededor de 18 puntos que metemos lo que es la planta de cempasúchil. Con la culminación de la temporada en que se celebra a los difuntos en Aguascalientes, ya se inició el retiro de las plantas de ornato de esta temporada para dar paso a la colocación de Nochebuenas, básicamente en los mismos puntos, esto por la llegada de la Navidad, en donde además se iniciará con el adorno de un árbol de Navidad, con estas tradicionales plantas que adornarán el Palacio Municipal, esto a partir del primer día del mes de diciembre. ¿Poner con respecto a los años pasados? Sí, mira, son alrededor de 5.000 plantas de Nochebuena que tenemos pronosticados, empezamos con lo que es el arbolito de la presidencia, que se decora con Nochebuena, igual, básicamente son los mismos puntos que usamos con los que usamos el cempasúchil, porque son zonas donde se requiere tener un poquito de imagen en ese tipo de temas. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.